Hola, soy Lorenzo de atareado.es y vamos a por el capítulo de TypeScript para ver, aprender y conocer cuáles son las variables, los tipos de datos que hay disponibles en TypeScript. TypeScript, como vengo diciendo en capítulos anteriores, es un lenguaje de programación tipado. Un lenguaje de programación que lo que va a hacer es transpilar a Javascript. Pero en TypeScript todo está tipado. Sin embargo, hay determinadas variables que no es necesario, y esto lo veremos en un capítulo posterior, definir su tipo, porque lo va a inferir directamente en el momento en que declaremos la variable y le asignemos un valor. Pero bueno, con independencia de esto, existen distintos tipos de datos en el mundo de TypeScript. Existen unos datos que son más sencillitos y unos datos que son más complejitos. ¿Cómo diría? Y voy a empezar por los sencillitos, que es, por ejemplo, el tipo de dato número. El tipo de dato número que puede ser, como estás viendo, espérate que me voy a hacer un poco pequeño para no molestar tanto. Vale, ahora sí. El tipo de dato que hay, como estás viendo aquí, puede ser, bueno, un tipo de dato numérico que puede ser en formato decimal, hexadecimal, octal y binario. Sin embargo, cuando ejecutemos esto, y esto te lo voy a ejecutar aquí abajo para que veas, Just Run, me voy a ir aquí arriba. A ver, me parece que me ha pasado. Aquí está. Mira, hola mundo. Y aquí ves 10, 4783, 83 y otra vez 4783. Ah, o 10, no lo sé. Bueno, la cuestión es que, aunque yo aquí lo he puesto como hexadecimal, la realidad de la vida es que me lo muestra como, o lo guarda como decimal. Entonces, esto es muy cómodo para trabajar, pero lo tienes que tener en mente, que cuando vayas a sacarlo, tendrás que formatearlo para que te lo muestre como te lo tiene que formar, perdón, como te lo tiene que mostrar. ¿Vale? Bueno, este es el tipo número. Ya ves que esto es súper sencillo, porque si ahora, por ejemplo, hago aquí, voy a poner, voy a poner aquí, voy a poner aquí para que sea esto fácil, voy a poner aquí esto, y voy a hacer, por ejemplo, console.log número de más número en hexadecimal. Le pongo su punto y coma. ¿Veis? Esto es lo que te comentaba anteriormente. Fíjate lo que pone. Time number, bueno, que no hace falta que digas que es un número, porque ya se sabe que es un número, igual que todos estos. Es decir, si yo ahora cojo y le quito esto, ¿Ves? Ya me lo quita, porque no tiene ningún sentido. Igual que aquí, todos estos. Aquí lo que está sucediendo es que, evidentemente, al definir el número, por ejemplo, esto es distinto a hacer esto, dos puntos, bueno, si ahora pongo let, él no sabe lo que, qué tipo de variable. Le tengo que decir, por ejemplo, number. Ahora sí, él ya sabe que number es un número. Voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Bueno, aquí ya ves, he hecho una operación muy sencilla, sumar un número decimal más un número hexadecimal. Si ahora lo ejecutamos y nos vamos arriba del todo, claro. Ahora a ver. A verás. Qué rápido va a ser esto. A verás. Es que tengo que primero Madre mía, espera un momento. Vale. Just Segundo. ¿Ves? Just build. Vale. Es el problema que estaba teniendo. Vuelvo a abrir y ahora sí que la he hecho buena. BIM. Bueno, no pasa nada porque yo aquí lo tengo, ¿vale? Ahora yo hago un just build y run y ahora sí. ¿Ves? Ahora voy a subir esto un pelín para arriba. Así. El problema es que no estaba compilando. Bueno, si te das cuenta el número que he sumado el número 10, el número decimal con el número hexadecimal. El número decimal son 10 y el número hexadecimal 4.783. Aquí los he sumado los dos y me da 4.793. Ya has visto lo sencillo que es. Bueno, como tengo aquí mi chuletario de los ejemplos que quiero trabajar que están aquí. De un ejemplo. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es y aquí me pasa exactamente lo mismo. Uy. Me pasa exactamente lo mismo. Dice, oye, no hace falta que me definas nombre como string que ya estoy viendo que es un string porque lo has definido como Pepe. Pero bueno, aquí está. ¿Vale? Aquí defines Pepe y fíjate aquí he hecho compuesto. Esto de aquí en lugar de utilizar comillas dobles como estamos utilizando aquí he utilizado comillas de estas inclinadas y esta comilla inclinada lo que me permite es hacer esta operación de forma que voy a concatenar perfectamente una cosa con la otra. Y aquí, por ejemplo, estoy imprimiendo concreto. A ver. Si hacemos lo mismo jazz build run y nos vamos arriba del todo. Aquí tenemos Pepe Pótamo. Fíjate aquí. Y aquí en esta función de abajo lo que he hecho ha sido ponerlo todo en mayúsculas. También podría ponerlo todo, por ejemplo, en minúsculas. Nombre to lowercase jazz build run y aquí lo tengo en minúsculas. Luego, otro tipo de variable. Hemos visto los números y ahora y hemos visto las cadenas de texto. Ahora van los arrays. Los arrays son pues un conjunto de los anteriores. O bien un conjunto de cadenas de texto o bien un conjunto de números o bien un conjunto de booleanos o bien porque este el booleano no lo hemos visto y deberíamos de haberlo visto. Bueno, un booleano es tan sencillo como esto. const cierto igual a true a true. Esto es un booleano. y además booleano. ¿Vale? Y el otro es const falso dos puntos booleano falso. ¿Vale? Estos son los tipos de booleano. Bueno, estos son los de tipo array que no es ni más ni menos que un conjunto de números de cadenas de texto. Eso sí, tienen que ser todos iguales. Por ejemplo, aquí lo tienes. String y entre corchetes naranja pera plátano que también podríamos const números dos puntos dos puntos igual a uno, dos, tres. Por ejemplo, en otros sitios, dependiendo de cómo tengas tú configurada las comprobaciones, en lugar de array, o sea, en lugar de number y aquí entre corchetes, entre corchetes, ¿sí? Puedes utilizar esta forma. Aquí yo lo he puesto que no se puede utilizar, pero bueno. ¿Cómo puedes sacar una de estas variables? Pues tan sencillo, por ejemplo, las de números es tan sencillo como console.log números. Si quieres sacar el primero, el cero. Mejor si lo escribo bien. ¿Vale? Así de sencillo. Más cosas. Si queremos añadir una, una nueva, podemos utilizar push, que lo que hace es añadir uno nuevo y pop, lo que hace es quitar uno. Y luego también tienes la de short, que lo que hace es ordenarlo. Otra cuestión interesante que puedes hacer aquí es, fíjate, que he definido un tipo del tipo número y string. Que le he llamado así usuario. Y ahora puedo añadir más. Puedo añadir otro que sea, por ejemplo, el número dos, pótamo. ¿Qué más? Los diccionarios. Bueno, las enumeraciones, mejor dicho. Las enumeraciones es tan sencillo como esto. Dispositivo y pones aquí los que quieres. Pantalla, reloj, móvil, móvil, no sé, gafas, ahora que están tan de moda. Y aquí tienes cada uno de ellos. Si lo ejecutamos y nos vamos para arriba, aquí he sacado dispositivo pantalla, dispositivo móvil. Pepe Pótamo, vale. Aquí igual. Aquí lo que pasa es que lo que hemos hecho ha sido asignarle a cada uno de los enumeraciones un valor. Pantalla igual a dos, reloj igual a cinco, móvil igual a cinco. Y esto lo que nos permite es, pues, luego poder tratarlo de una manera completamente distinta. Aquí tienes otras opciones, por ejemplo, dispositivo tres, pantalla igual a pantalla, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí en lugar de ser números son cadenas de texto. Luego tienes los tipos, a ver, este de aquí que no te lo he dicho, esto es lo que se llaman tuplas, donde tienes un número, por ejemplo, que bueno, también podría ser string, 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 por ejemplo, por decirte algo, o número string, string, o cosas por el estilo, ¿vale? Solo que serían las tuplas, las enumeraciones, lo que acabamos de ver, ahora este se ha ido aquí, ¿vale? Y ahora bajamos aquí, esto de aquí son los de tipo unión, es decir, el valor ítem puede ser o bien una cadena de texto o bien un número, puede ser cualquiera de las dos cosas. Así, si te das cuenta, como hemos utilizado let, let nos permite modificar el valor de la variable ítem, el contenido de variable ítem, por ejemplo, aquí lo hemos definido a 10 y aquí a 20 pero cadena de texto y esto mismo lo podemos hacer con otro tipo de variable que es la variable de tipo any, que una variable de tipo any puede tener cualquier cosa, cualquier cosa dentro de any está permitida, por ejemplo, podemos definir, como estás viendo aquí, un array de tipo any que tenga cualquier tipo de valor aquí dentro, podríamos tener incluso un booleano false, nos permite tener cualquier cosa, nada, a ver aquí más, bueno, luego están los del tipo unknown que es básicamente que es desconocido y ahora aquí ya entramos en otro tipo ya más complejo que son las interfaces, que son las clases, etcétera, etcétera, pero esto lo veremos en un vídeo posterior, ahora yo me quería centrar única y exclusivamente en los tipos sencillos que como habéis visto son las cadenas, o sea, los números, las cadenas de texto, los booleanos, arrays, tuplas, enumeraciones, uniones, any, void y never, los de void y never te los dejo en las notas del vídeo, bueno, en el artículo correspondiente a este vídeo para que lo puedas exprimir al máximo, pero lo tienes ahí, así que nada, esto es un poco lo que quería mostrarte en este vídeo, simplemente las variables sencillas en type script, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!